Hola, una vez más quiero hablarte acerca de las aportaciones del pueblo judío al mundo. Uno de los grandes perfumes, quizás el más famoso de todos los tiempos y en todas las culturas es el famoso Chanel y muchos conocen como el Chanel número 5. Bueno, te quiero hablar de Alan Wertheimer, un judío que es el dueño de esta empresa, así que tal vez nunca te imaginaste que ese perfume tan famoso, tan codiciado, tan costoso y que quizás mucha gente ha llegado a decir yo quisiera tener un frasco de ese perfume y los productos en general que esta empresa comercializa, produce y pone a disposición de la gente, sería de origen judío. Sin lugar a dudas que siempre nos va dejando con un sabor de boca que el pueblo judío absolutamente está metido en todo, absolutamente. Y eso nos debe de hacer pensar que cuando Dios lo eligió como su pueblo, también le dijo que sería bendición para todas las familias de la tierra. Y entendemos que el pueblo es bendición en todos los sentidos. No solamente los cristianos creemos que es bendición porque nos dio la palabra de Dios y nos dio la salvación como Jesús lo anuncia, sino que además todos los productos que produce son de bendición para la humanidad entera, de una manera o de otro, en un sector o en el otro. Hoy vemos una empresa que a lo mejor para muchos podía ser trivial, superficial por el tipo de productos que vende, pero que al final de cuentas sea posicionado como una de las grandes empresas importantes alrededor del mundo. Así que una vez más dile Señor bendice al pueblo judío y recuerda comparte estos videos con aquellos que tú necesitas que tienen que aprender a amar, a respetar y a bendecir al pueblo judío. Que Dios te bendiga.